Bien, después de muchos años de investigación he podido reconstruir un acueducto que tiene 98,6 kilómetros aproximadamente y lo más interesante es que mucha gente ha dicho que era imposible que no fuera un acueducto tan largo. Yo solamente tengo que recordar que el acueducto de Constantinopla, la segunda capital del imperio, vamos a decirlo así, tiene 450 kilómetros. 98 kilómetros realmente está en la media de una ciudad más o menos de cierta envergadura, es decir, que no hay nada extraño en ese tamaño. En estos momentos el más largo era el de Cádiz, con 75 kilómetros, algunos ponen algún kilómetro más, más o menos, pero en estos momentos no tiene rival de longitud, pero no es una cuestión de tamaño, es decir, lo que estamos hablando es lo importante que es poder reconstruir el territorio, porque todos los arqueólogos habitualmente se centran en la ciudad, entonces lo que esto permite es poder ver todo ese camino y toda esa gente que vivía y bebía de ese acueducto. Y yo lo que he hecho es eso, la lógica, es decir, si tenemos nuestros acueductos hay que juntarlos, y efectivamente va siguiendo y lo más maravilloso, ves como llega un punto donde te salta al río, te encuentras el trozo del puente caído y es maravilloso. Y dentro de 10 años habrá menos trozos y dentro de 30 o 50 posiblemente no queden más, cada vez queda menos. Entonces es un drama porque aquí los acueductos valencianos están prácticamente abandonados. Yo cuando comencé la investigación hace unos 20 años había fragmentos o trozos de este acueducto que yo los veía y decía qué bonitos, qué fantásticos, ahora ya no están. De Valencia, ahí se ve cómo está hecho, como el tapial musulmán, y aquí está, pues lamentablemente la humedad se lo está comiendo. Todo esto es desprendida. Gracias a este acueducto podemos llevarlo hasta Tuejar, no depende de otra ciudad, del interior ni de Sagunto que se pensaba. Es decir, ahora ya tenemos...